hola a todos continuamos con este review del cómic favorito de turistas animal man ahora vamos con el número 18 y animal man está como una plantilla en blanco y pues tenemos que lo último que pasó es que hay water estaba en su casa y él se quedó como todo extrañado y está su mejor amigo y tenemos unas letras aquí pero esas letras igual que las anteriores tienen un sentido los niños preguntándose qué onda con el high water que si está ahí para pelear con el papá como estuvo mirror master y ahí ya está recuperándose estaba mucho mejor ya tiene piernas no sabe qué le pasó pero sabe que tenía que ir ahí con animal man y le dice algo que luego vamos a recordar que es que antes se veía mucho más viejo y ya no y animal man que ya no quiere ir por animal man sino por body y le dice que pues ahí tenían unas cosas que sacó en el asilo de arkham y ahora antes eran unas fotos de animal man y ahora es un mapa extrañamente y animal man pues hace el obvio y decide ir a donde decía el mapa con agua de por qué sigue el mapa sigue el mapa se ve chido ahora la exploradora y ahora en algo muy de morrison hay water encuentra peyote y pues les dice a body porque no los comemos si ya están aquí y me gusta porque llega un punto en el que siempre están antes o sea siempre dudan no porque pues pich y peyote está cabrón no pero me gusta el punto en que en que llegan y dudan o sea por qué hay peyote aquí bueno porque una señal sigamos la señal de que van a ser un capítulo de los simpsons empezamos a ver si los rojos recuerden dónde viene eso de nuestras nuestro review de crisis en tierras infinitas y pues si hay body se arre sí que se arma el peyote y vemos que no les gusta que puede salir mal estamos encima de una meseta enorme drogado me encanta parece que es una es como una película de drogas y la que dice cuándo va a empezar ya empezó en media hora que empezó y ya empieza todo muy morrison aquí para el disfrute de bilchis empiezan a tener alucinaciones que ven las moléculas que están en otros planos y cada uno tiene algo en especial tiene como un un animal que lo acompaña el de body es fox y recuerden ese nombre y el de hay water es un águila gigante box y va guiando a animal man y le dice hay igual que tienes acceso al campo morfogenético que es lo que te deja que copiar las las cosas pero pues ya no lo necesitas sino que puedes absorberlo de la misma vida misma y ahora ve unas pinturas rupestres body ya en que ya no necesita estar cerca de un animal que es eso él porque él está conectado al campo de toda la pinche vida y pues cualquier animal cuando él quiere exacto al principio los power vimos que él tenía un acceso a los que estaban cerca y por un periodo de tiempo como 15 minutos y ya ahora los copia lejanos tipo bits en pero sin el amuleto y en las pinturas rupestres body misteriosamente ya está vestido que antes no estaba ya no puede ver el cielo y en las pinturas ve que las pinturas en realidad son la crisis y de otra vez las pinturas y ya cambiaron porque pues droga y ve que viene otra crisis más donde vemos un personaje que está como atacando a otros personajes con kirby dots ahora llueve llueve sangre de nuevo otra cosa que morrison usará bastante después una referencia es leer por ahí algo bueno tiene ya ver en este con la sangría cuál es leer este hay igual se da cuenta que están alucinando según ellos pues ya ya acabó la alucinación y fox y les dice de repente que como que es terminó esto era el inicio en la intra sí pero el trailer nada más vamos empezando agárrate sí y pues hacemos un cambio a la esposa de animal man donde vemos de nuevo el calendario que ya habíamos mencionado se ve una fecha 9 27 recuerden la vimos escrita en uno de los revivos anteriores y le abre a lennox en eso se acaba ese número pero continuamos con el 19 que es de la portada se ve algo muy raro animal man está fuera de las viñetas animal man está fuera del cómic mismo cosa que turista jodiano que es en sus lugares en sus cuadritos respeten sus cuadros no se salgan de su lugar y bueno aquí tenemos como un recuento de nuevo con esta compu esos libros la sopa de campbell que está pasando ahorita que el secreto del universo y vemos unas manos tecleando o de todo no sé cuál será el término equivalente a borracho pero con peyote pero ahí sigue viendo la sangría es lo que representa nada que ver con slayer y ahí también a mí me da mucho que que bueno menciona que es eso rojo es parte también de la del campo morfogenético no entonces eso del rojo después lo retoma mucho jeff lemire en su en su etapa animal man y hace la la comparación de el verde que creó alan moore para para el swan team y el el y todo esto del rojo el rojo para el animal pues el campo animal y es el rojo a leer alemán estaba bien buenos ese ese pinche etapa porque retoma mucho mucho de esto mucho de alan moore y lo expande bien perro pues entonces ahí toma mucho de esto y no me acordaba que salía como que un verde rojo por ahí está bien chile ahora vemos una ballena gigante porque pues por qué no si ya estaba drogado y le está contando los secretos y vemos por enésima vez otra vez el reinicio de animal man ahora ochentero con una playera de superman que antes no tenía vuelve a pasar lo mismo le explota y pues ya ahí está con los hijos y le están diciendo ya no más ignorancia vemos la sangre tal cual la vimos en el número del coyote coyote gospel y ahora le va a mostrar el segundo secreto pero alguien le dice que así no es como pasó nada de eso y es el mismísimo animal man hablándole a body diciéndole que así no fue como él empezó que esa no era su historia y que a él lo reemplazaron con este nuevo body haciendo referencia a la crisis le dice que pues mataron y torturaron a billones de ustedes de nosotros para entretenimiento y la pregunta ahora es como entretenimiento de quién animal mantiene un ataque de pánico y les dice que si quiere saber para el entretenimiento de quién tiene que voltear a ver hacia atrás y ese va a ser el tercer secreto y por sorpresa body no fue y poner en la cuarta pared o eso pensaría si uno se también se clavó un peyote mientras estaba leyendo y salió para ese tiro de un balcón por del miedo veremos a los lectores de nuestra vida qué profundo a mí me gusta se me hace que esta pinche imagen me gusta mucho como le está el build up y luego el pinche una sola página para la cara de body todo sorprendido nos puede ver siempre he pensado que si me hicieran un personaje de un libro la introducción sería como aquí está tal güey aquí está tal güey y después ahí está la más bien tats and asshole y ya bueno ahora eso no tiene nada que ver con nada pero bueno que lo vimos jajaja 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 buena introducción y body sigue todo peyoteizado diciendo que puede ver puede ver y high water no 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 te vas a caer tranqui y animal man pues nos están viendo chismosos qué pedo no 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 hay nada no hay nada y animal man ya se le va el superpoder empiezan a tener de esas conversaciones profundas que uno tiene yo las he tenido bastante borracho como no nunca he consumido peyote no las he tenido peyoteizado pero no sé bilchis tú tal vez sí esas conversaciones todo todo afectado por alguna sustancia a las cinco de la mañana con los tigres del norte de fondo y aquí body se está dando cuenta de varias incongruencias de su vida hablando de dioses de dios y que estaba en otros planetas de que había otras personas high water ve que subió el agua y ahora está en la vuelta como su nombre y body empieza a hacer referencia a lo que ya ha pasado de que es un que su esposa casi la violan en los bosques que le pasó a los tipos casi la violan uno mató a otro porque no hubo juicio porque no le entiendo a los aliens qué pasa porque todo toda mi vida se ve tan desconectado uno de otra me gusta porque porque dice eso de que estoy en una en mi casa y el momento siguiente estoy en áfrica y no sé por qué no entiendo ya no no sé cómo puedo es lo que a eso se reviene con que está tan desconectado o sea que literalmente de un cuadro a otro está en un país completamente diferente está con qué pasa en nuestra historia favorita del delfín no que aporta mucho la historia y la de parís que luego tiene algo de influencia este high water como tratándole de hacerles nada todo está bien y si tengo mis papeles y sale la ballena gigante otra vez porque no porque no se los va a engullir y animal man con sus superpoderes de conocimiento animal dice no no pero las ballenas no pueden abrir tanto la boca debe ser un una ilusión y luego el zorro que hablan le hablan pues lo toma bien él le dice que si va a saber la verdad eso le va a costar y animal man llama a su esposa después de eso pues animal man ya rompe las viñetas sale y aquí hay water lo ve y le dice pues ahí está tu mano pero de dónde viene no no sé qué y hay water lo ve y hay water el que evitó que se suicidara body ahora a veces me guste y chico diste en la esquinita todo jodido posición fetal temblando ahora la el águila le dice da el salto de fe tú puedes tú puedes sí hazlo hazlo sí y se suicida hay water y por lo que vimos del malo conclusión nunca cicla en peyote arriba de una montaña siempre a nivel del mar pero lejos del mar y me gusta como el águila se burla de eso te enseñarán a escuchar a águilas que hablan así gran moraleza bien y esto me gusta cómo se burla hay water no puedo no podemos ser personaje en una historia nadie escribiría diálogo tan malo morrison y autocrítica por fin y ya al final realmente importa si era verdad o no es un sueño dentro un sueño dentro un sueño ahí no la estaba tomando notas body vuelve a su casa mágicamente otra vez como todo lo que pasa y él huele algo y pues ya nos imaginamos que es no hay el el búho que es un ave de presa es un ave de caza llega y ve a su familia asesinada así es qué tal se les hizo esto un viaje muy buena descripción un buen viaje no me copan tanto esos tipos de viajes en un cómic ni en series ni nada esas cosas locas ya me ponen de mal humor lo dice que su personaje favorito es un homicida loco que mató a todos para ser el único él no bueno pero todo de su orden en principio no hubo fin pero jamás se salió de su cuadrito y sin alucinar y con mucho metal tienes razón bueno lo dejamos estos dos números y en el siguiente vemos qué fue lo que le pasó a la familia de body y qué es lo que va a hacer body como todo buen superhéroe nos vemos